Nunca te sacarán de su boca ¿Pero por qué, Santi? ¿Qué decías que te regalé? Yo solamente quiero que paguen por sus errores Muchos raperitos frustrados Hablando de matarme en sus temas Pero no se ven en ningún lado Ustedes tienen un grave problema Van a tener que soportarme aquí Pero si tanto quisieran verme morir ¿Por qué no han salido a casarme? Saben que mis problemas traen cola Muchos raperitos frustrados Hablando de matarme en sus temas Pero no se ven en ningún lado Ustedes tienen un grave problema Van a tener que soportarme aquí Pero si tanto quisieran verme morir ¿Por qué no han salido a casarme? Saben que mis problemas traen cola Me rebotí, yo también tengo combo y que pao Saben que mis problemas traen cola Ustedes me tiran pero tirando lejos están asustados Tanto raperos que en este género componen cero No me estés hablando de rifles en tus versos en booster Pero no corras por batería de tus panas Pileros que te pasas tirándome y hay veces que yo ni me entero No sé de ti, cucaracha, tengo el potefli Siete billones en el globo y seis y medio van a mí Calipelao, tú quieres un bar con ese flow chapeao Reciclando barra en cuantos temas Lo mismo hace un vao, ponte a escribir Me rebotí, te tienes que decidir O eres artista o te montas y te dejas sentir Más niñas que estás ensorrando Siempre hablando lo mismo Que si cuando te pilles te la voy a derretir Mere cabrón, en PR cualquiera me teman Y yo también tengo mis locos con los palos gusanos Loco por salir para poner claro a los ananos Y mandar caliente antes de verano Mere lo que usted es un trili Muchos raperitos frustrados Hablando de matarme en sus temas Pero no se ven en ningún lado Ustedes tienen un grave problema Van a tener que soportarme aquí Pero si tanto quisieran verme morir ¿Por qué no han salido a casarme? Saben que mis problemas traen cola De rebotí, yo también tengo combo y que pa'o Saben que mis problemas traen cola Ustedes me tiran, pero tiran de lejos Están a su lado Saben que mis problemas traen cola No suben del piso Soñando con un carbón gris cenizo Ronca cocolizo y va sin pasaje pa'l paraíso Más sumisos Me pongo pa' ustedes y los canalizo Los ubico bien, peines de cien Y les vuelo el postizo Es previo aviso Todos están advertidos, no hagan lo indebido Desde que yo empecé no he perdido un partido Por el sello No estuviera muerto si fuera por ello Pero me tienen miedo, cabrón Eso es problema de ellos Sigo activo Háblenme de cuarto Me paso en lo alto Y ustedes siguen debajo de mis pies Como el asfalto Los tiempos cambiaron Los escogidos se señalaron Alcángel, mi nombre Maravilla, mi apodado La factoría es indiversa Pichones Pichones Muchos raperitos frustrados Hablando de matarme en sus temas Pero no se ven en ningún lado Ustedes tienen un grave problema Van a tener que soportarme aquí Pero si tanto quisieran verme morir Porque no han salido a casarme Saben que mis problemas traen cola Muchos raperitos